¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Amiga, señora, señora, por si no me baila dora, si río, no es. Amiga, señora, señora, por si no me baila dora, si río, no es. Esta noche es toda locura, bailamos con nuestro corazón. Porque es una muy enfermosa, a su belleza no tiene perdón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.